El Abrazón El Abrazón El Abrazón Mi alma, el Creador, sentir que el cielo está abierto, y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador, hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en Él tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador, hablar con Dios, que privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto, y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador.